A cargo de una de las más destacadas representantes de la escena pianística alemana actual, tenemos el orgullo, el privilegio de que ella esté en nuestro país. Su amplia actividad concertista la sitúa no solo en las grandes salas de conciertos de Alemania, sino que también en diferentes países europeos y americanos. Así es que sin más, dejo con ustedes a Beatriz Berthold. ¡Gracias! 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 Gracias.